¡Abrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional! Hola, buenas tardes, bienvenidos al Semanario Obrero. A continuación, nuestros titulares. El presidente encargado de la USO habla sobre venta de propilco y lo que significa para la economía del país. En nuestro programa de hoy, mitos y realidades sobre el nuevo modelo de salud en Ecopetrol. Campesinos de San Vicente de Chucurí estarían siendo desplazados por la puesta en marcha del proyecto Coyote que desarrollará Ecopetrol. Aquí comienza el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. Bien, en las últimas horas se ha conocido sobre la polémica compra de propilco. Para hablar sobre este tema, hemos invitado al presidente encargado de la Junta Directiva Nacional de la USO, Edwin Palma, a quien saludamos. Edwin, muy buenas tardes y bienvenido al programa. Buenas tardes, Lina, y a toda la audiencia del Semanario Obrero, hoy en Barranca Hermeja y el Vandalena Medio. Como ya lo anunciaba, en estas últimas horas se anunció de la compra, de la venta de propilco. Contextualicemos un poco más el tema y es contándole a nuestros oyentes, televidentes, ¿qué es propilco? Bueno, propilco es una empresa que cambió su nombre a esencia. Esta empresa fue adquirida por Ecopetrol desde el año 2008 en su gran expansión por incursionar en la industria petroquímica. Como en su momento se denominó, se dijo que esta iba a ser una apuesta por engrandecer la empresa, como en efecto las grandes empresas petroleras del mundo incursionan en la petroquímica. Es el reclamo que hemos venido haciendo, por ejemplo, en Barranca Hermeja, donde hay materias primas, pero no hay desarrollo de la industria petroquímica alrededor de las materias primas de esta refinería. Y esa apuesta que en su momento aplaudimos en el año 2008, luego se compra a esta empresa, se le invierte muchísimo dinero, se pone a producir cuatro veces más de lo que estaba produciendo en el año 2008, exporta a 30 países y hoy cuando ya está totalmente robusta, con un mercado garantizado y generando utilidades para Ecopetrol y para el país, entonces la Junta Directiva toma la decisión de venderla y esta semana el Consejo de Ministros le da el espaldarazo a esa decisión, obviamente en contra de los intereses, no solamente de la primera empresa de los colombianos, que es Ecopetrol, sino del pueblo colombiano, que es quien se beneficia de las rentas de las empresas que hoy todavía siguen siendo públicas. La firma de esta empresa, mejor, tiene un patrimonio de 1.2 billones de pesos. ¿Quién da, pues, en última esta orden para que se venda propilco y la unidad de petroquímica y plástico? El procedimiento que establece en la ley es que primero se adopta la decisión dentro de la Junta Directiva de Ecopetrol, que ya se había dado en meses anteriores, ya lo habíamos advertido, nosotros veníamos diciendo, después de Isagen viene propilco, así lo anunciamos y en efecto hoy se materializa. Esa decisión luego de la Junta Directiva tiene que pasar por el Consejo de Ministros, es decir, el gobierno es quien autoriza eso, como en efecto ocurrió esta semana, y ahorita pues vendrán el proceso de oferta y de demanda para venderla. Claro que nosotros creemos que tenemos la oportunidad de frenar esta decisión, por eso no solamente estamos convocando al rechazo masivo del pueblo colombiano frente a esta nueva feria del patrimonio público, sino también seguiremos participando en el Comando Nacional Unitario de Paro que se prevé, que tenemos que hacer grandes movilizaciones en el segundo semestre de este año para defender no solamente Propilco, sino también Comay, Ecopetrol en toda su integridad, recordemos que Ecopetrol la han venido separando por pedazos, Reficar ya no es Ecopetrol, sino Reficar a pesar de que es 100% propiedad de Ecopetrol, lo mismo ocurre con Zenit, que ya no es Ecopetrol, sino Zenit a pesar de que es 100% propiedad de Ecopetrol y así sucesivamente para irla vendiendo a pedazos. Nosotros hemos tratado de traducir esta afrenta contra el patrimonio público de una forma muy sencilla para que los colombianos lo entiendan. Si Ecopetrol y sus empresas, las que producen riquezas para la nación, riquezas para el pueblo colombiano, dejan de ser públicas, pues muy sencillo, los colombianos tendremos que soportar 3 o 4 reformas tributarias más de las 12 que ya hemos cargado desde 1990 hasta el momento y pues eso significa más impuestos. Yo no sé si los colombianos con la indiferencia que puedan tener frente al tema estamos dispuestos a soportar más reformas tributarias y más impuestos. Es el significado entonces de lo que tiene que ver con la venta de Propilco y la política que viene desarrollando el gobierno de Juan Manuel Santos. A propósito de Edwin, la organización sindical o hay quienes pretenden poner en tela de juicio a la organización sindical en las elecciones pasadas cuando de una u otra forma apoyó que Juan Manuel Santos fuera reelegido. ¿Apoyó la organización sindical a Juan Manuel Santos o a la política que en ese momento él proponía que era la paz? Nosotros siempre hemos tenido claro quién es Juan Manuel Santos, un neoliberal, amigo de Uribe. Esa pelea que hoy tienen con Uribe pues es una pelea pasajera. En el año 2018 Santos se va a la presidencia, vuelve a ser amigo de Uribe y de toda la casta neoliberal del país, de la burguesía del país. Por eso nosotros estamos convencidos que este país necesita acabar el conflicto armado y eso fue lo que respaldamos en el año 2014. Nosotros quisimos haber llevado a Clara una segunda vuelta. El pueblo hoy puede estar lamentando eso, no haber llevado a Clara una segunda vuelta, pero también tenemos claro que la solución al desgobierno de Santos jamás, jamás puede ser Álvaro Uribe Vélez ni el Centro Democrático y mucho menos en ese entonces Oscar Iván Zuluaga, que todos ya conocemos lo que rodeó su campaña presidencial y lo que significa para los colombianos el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y la política del Centro Democrático, que no es más que una política oportunista, que hablan de impunidad mientras ellos huyen de la justicia y que obviamente atenta contra todos los principios y valores democráticos que inspiraron la Constitución de 1991. Dijimos en ese momento, como no pudimos llevar a Clara la segunda vuelta, respaldaremos el proceso de diálogos con la insurgencia que se adelanta en La Habana, el que próximamente se va a adelantar en Ecuador con el ELN y porque estamos convencidos de la necesidad de acabar el conflicto armado en el país. Pero siempre hemos dicho, no estamos de acuerdo con ninguna política social, económica del gobierno de Juan Manuel Santos por ser absolutamente regresiva en contra de los intereses del pueblo y por eso el pasado 17 de marzo, que salimos de esa gran movilización, la gran movilización, yo creo que la mayor movilización de los últimos 15 años, dijimos sí a la paz, pero sí al paro y por eso estamos dentro del Comando Nacional Unitario de Paro diciendo no compartimos sus políticas de gobierno, sus políticas sociales, laborales, económicas, en contra de los intereses del pueblo y prepararemos otra gran movilización en el segundo semestre del año 2016. ¿Esta política de Juan Manuel Santos, como ya lo estamos viendo, es privatizar completamente la empresa? El modelo neoliberal del gobierno de Juan Manuel Santos, que es igual al que nos ha gobernado desde las últimas dos o tres décadas, requiere profundizar un modelo privatizado, requiere privatizar todas las empresas del Estado, es decir, reducir el aparato del Estado. Mientras gobiernos alternativos y gobiernos progresistas de Colombia y de América Latina, se han planteado el fortalecimiento de lo público, la recuperación de lo público, los gobiernos neoliberales plantean la venta de lo público para fortalecer o para entregar al capital privado el dominio de estas empresas, que son importantes para nuestra economía nacional y local. Miremos lo que está pasando en Bogotá, mientras ETB se le invirtió en los pasados gobiernos para hacer una empresa próspera para el distrito, hoy se le pretende entregar a una multinacional española en este gobierno neoliberal de Enrique Peñalosa, miremos lo que ocurre aquí, ya se vendió Isageno a una empresa canadiense en una subasta de uno solo, no nos han dicho qué ha pasado con esa plata, dijeron que era para carreteras, que eran para vías, no lo hemos visto, no lo hemos evidenciado, nosotros estamos convencidos que eso es para la campaña de Germán Vargas a la presidencia, no nos han podido explicar al pueblo colombiano qué pasó con los 4 mil millones de sobrecostos en el proyecto de ampliación de la refinería de Cartagena, es decir, nosotros estamos convencidos que se feria el patrimonio público, es para fortalecer la mermelada del gobierno de Santos, para poder fortalecer sus bancadas dentro del Congreso, para poder hacerle toda una carretera que le haga posible la presidencia a Germán Vargas Lleras y el pueblo tiene que componerse a eso. Aquí le han dicho al país que, los juridistas le han dicho al país que el gobierno le entregó el país a las FARC, yo no he visto eso, le está entregando el país a Germán Vargas Lleras a través de la venta de lo público para que a través de ello se pueda tener mermelada para comprar y feriar votos en las próximas elecciones. Y ni qué decir también de la posición que ha asumido la administración de Ecopetrol en cabeza de Juan Carlos Echeverry, que precisamente también es una ficha clave para todo esto. Juan Carlos Echeverry ha sido un agente que a pesar de que ha trabajado en lo público ha sido un agente del capital privado, ha trabajado en el Banco Mundial, ha trabajado en el Ministerio de Hacienda, en la Dirección Nacional de Planeación, es decir, es un tecnócrata neoliberal del partido conservador, como lo reconoció David Barguil, el presidente de esa colectividad, cuando llegó Juan Carlos Echeverry, que seguramente, como se rumora, no va a pasar del año 2016, porque a nadie le interesa venir a defender esta empresa como patrimonio de los colombianos. Ellos vienen, lavan su hoja de vida, se muestran y siguen haciendo su carrera política. Recordemos que Alejandro Lirares, por ejemplo, el vicepresidente jurídico de Ecopetrol, trabajó seis meses aquí y ya estaba designado y hoy es magistrado de la Corte Constitucional, porque esto se vuelve una puerta giratoria para favorecer los intereses políticos de determinadas bancadas y de acuerdo a quien está, quien esté en el Gobierno Nacional. Así que no podemos esperar nada diferente de Juan Carlos Echeverry, porque aquí lo que está trazado es una política, una agenda neoliberal, que es necesaria que el pueblo colombiano piense cómo la cambiemos y no hay otra forma de cambiarla sino a través de la movilización ciudadana, la protesta social y pacífica, pero también en el ejercicio de la acción política y democrática, no eligiendo a los mismos y a las mismas, sino pensando en cómo transformamos política y democrática y económicamente este país. Bien, continuamos en nuestro programa, dejamos a un lado el tema tan importante como el de Propilco para hablar ahora sobre salud. Pero antes vamos a ver este video que hemos realizado para todos ustedes, para que vean los mitos y las realidades sobre el nuevo modelo de salud que pretende implementar Ecopetrol a partir del mes de septiembre. Mitos y realidades Nuevo modelo de salud en Ecopetrol Mito, Ecopetrol ha propuesto unas mejoras en la prestación del servicio de salud. Realidad No es cierto, lo que Ecopetrol está promoviendo es un cambio de modelo en la prestación del servicio de salud a través de APS cuyo enfoque es desmejorar el servicio. Mito, Ecopetrol y la Uso acordaron este cambio. Realidad No es cierto, Ecopetrol pretende implementarlo de una manera unilateral. Mito Esta medida solo afecta a los trabajadores convencionales. Realidad No es cierto, este cambio de modelo afectaría a los cerca de 68.000 usuarios del servicio de salud de Ecopetrol sin distinguir entre directivos, convencionales, pensionados y beneficiarios. Mito Ecopetrol viola la convención colectiva con la implementación del nuevo modelo. Realidad Sí es cierto, con este cambio de modelo se pierde la prestación directa del servicio entregándole el manejo a un tercero. Y Ecopetrol solo haría gobierno sobre el contrato. Más adelante nos llevarán a una medicina prepagada y finalmente al sistema general de salud. Mito Ecopetrol pretende cambiar el enfoque curativo al preventivo. Realidad No es cierto, este cambio tiene un enfoque netamente economicista. Por ningún lado se plantea el programa de promoción y prevención. Por el contrario, se mantienen los mismos que van dirigidos al mantenimiento de salud a pacientes ya enfermos. Igualmente, no se plantean mejoras en las guías anticipatorias y mucho menos la integralidad entre salud y salud ocupacional. Es un modelo dirigido hacia la reducción de los costos y no hacia la prevención. Mito Con este cambio, Ecopetrol crea un equipo médico de alto nivel. Realidad No es cierto, con este cambio se mantiene el esquema de médico general quien pierde su autonomía dado a que debe seguir los lineamientos del médico familiar, del operador y Ecopetrol. Adicionalmente, delega algunas funciones a una enfermera que lo acompañará en su consultorio. Mito Ecopetrol aumentará la efectividad de control en los pacientes de enfermedades crónicas. Realidad No es cierto, por el contrario, los pacientes no tendrán la posibilidad de asistir a citas con especialistas restringiendo el acceso a los demás niveles de complejidad. Además, ofrecerá incentivos económicos al operador por mantener los porcentajes de resolutividad por encima del 85% por la no remisión a especialidades y subespecialidades. Mito Ecopetrol Ecopetrol mejorará la facilidad del acceso a la atención a través de citas oportunas. Realidad No es cierto, con este nuevo modelo la real intención es negar la atención de urgencias acercándonos a la ICN, sometiéndonos a los paseos de la muerte desde urgencias a las APS. Mito Ecopetrol reducirá los trámites para el acceso a los diferentes servicios. Realidad No es cierto, los trámites no los realizará Ecopetrol sino el operador contratado. Mito Ecopetrol ahorrará tiempo de desplazamiento pues los beneficiarios serán atendidos en un solo lugar. Realidad Sí es cierto, dado a que no habrán citas con especialistas y todo será resuelto por el equipo interdisciplinario de bajo nivel médico. Mito Ecopetrol reducirá el número de contratos en el área de salud. Realidad Sí es cierto, la intención es pasar de 1.800 contratos a solo 2 a nivel nacional aumentando los monopolios en salud centrando su preocupación en la cantidad y no en la calidad de los contratos. Mito Ecopetrol mejorará su política de medicamentos. Realidad No es cierto, la política se mantiene y va dirigida hacia la formulación de medicinas enéricas. Mito Lauso no ha propuesto nada en el tema de salud. Realidad No es cierto, desde el 2009 lauso viene promoviendo una serie de mejoras enfocadas hacia prestación directa de los servicios de salud en el primer nivel en instalaciones propias, habilitar servicios de urgencias en Orito, pabellón de quemados en Cartagena y convertir a la policlínica en un centro remisorio con un hospital de nivel 3, fortalecer el carácter preventivo en la gestión del riesgo integral de salud para hacerlo más eficiente, capacidad de contratación con el sistema general de salud para mejorar la calidad y oportunidad, fortalecimiento de la rectoría, política de medicamentos y ayudas diagnósticas. Mito Ecopetrol tiene todo definido y no hay nada que hacer. Realidad No es cierto, históricamente a través de la unidad, la movilización y la lucha se ha logrado defender nuestra convención colectiva y por ende nuestro servicio de salud. Bueno, Presidente, ya veíamos aquí de manera muy pedagógica lo que significa el nuevo modelo de salud que va a implementar Ecopetrol. Hablemos un poquito sobre esa campaña que está haciendo la organización sindical en defensa de los derechos de salud. Bueno, que va a implementar Ecopetrol, nosotros consideramos que podemos oponernos todavía a ese modelo. Es la intención que tiene Ecopetrol porque igual ya sacó a licitación los contratos para cambiar un modelo de salud que si bien es cierto ha tenido sus deficiencias y que podemos revisarlas y que tenemos la voluntad de hacerlo, no se puede sustituir por un modelo nuevo como es el que pretende Ecopetrol en el que se, solamente con decir que se le ofrecen incentivos económicos a los prestadores de salud que pretenden contratar a cambio de reducir costos en la prestación de salud. Es decir, esto nos va a volver en un sistema de salud como el precario sistema de salud que hoy presta el país a través de la ley 100 de 1993 que recordemos que fue ponencia del entonces senador y hoy nuevamente senador Álvaro Uribe Vélez para que la gente no olvide ese episodio del pasado importante para el país. Nosotros venimos oponiéndonos con los usuarios, con los pensionados, con los trabajadores, más de 70 mil trabajadores o beneficiarios del sistema de salud hay producto de esta exención que está en la ley siendo una excepción en favor de los trabajadores y beneficiarios de Ecopetrol, producto de la lucha de la organización sindical de la que benefician trabajadores convencionales, directivos, pensionados, usuarios y familiares. Es decir, esta lucha no la pueden dejar solo a los dirigentes sindicales y solo a los trabajadores. Aquí tenemos que movilizarnos todos. En Barranca Armeja y el Magdalena Medio, 17 mil usuarios se benefician de los servicios médicos de la policlínica. Allí tenemos que convocarlos. Si al menos fueran mil a protestar en contra de estas intenciones, para nosotros fuera importante. Por eso estamos llamando a la sensibilización de todos los usuarios. Este es un modelo de salud que debemos defender no solamente los trabajadores, sino que debemos defender todos en el sentido de que este es el modelo de salud que debería replicarse para el país, para los trabajadores del país y para la población en general. Recordemos que siempre ha sido una bandera nuestra, la derogatoria de la ley 100 de 1993 que ocasiona los famosos paseos de la muerte y que ha dejado miles y miles de muertos, muchos más muertos que los que deja el conflicto armado en Colombia. Bien, es entonces la posición que ha asumido la organización sindical en defensa de los derechos de salud y que no es solamente una pelea literalmente de la organización sindical, sino de todos los usuarios y beneficiarios. Sí, la idea es esa, que nos sensibilicemos, hemos estado en todas partes del país, desde el norte colombiano hasta el sur colombiano, diciendo a los trabajadores, a los usuarios, a los pensionados cuán importante es defender los servicios médicos en la excepción y obviamente en la calidad del servicio, no permitir que se aplique este modelo que Copetrol pretende sustituir, pretende imponer, implementar en contra de los intereses de los usuarios y sobre todo estamos haciendo todos los esfuerzos. Este video que acabamos de ver es un video muy pedagógico en el que tratamos de decirle a los usuarios, ojo, lo que está diciendo Copetrol no es tan cierto, recibámoslo con beneficio inventario y prestemosle atención a lo que está diciendo el abuso. El abuso generalmente lo que dice se cumple, lo que hemos advertido se ha cumplido porque nosotros no nos dedicamos a ser alarmistas, nos dedicamos es a informar a los trabajadores y a los usuarios de los peligros que se ciernen sobre nuestros derechos y por eso es importante convocar a la defensa de ellos a través de la movilización y de la protesta. Unidos por Ecopetrol defiende tu derecho a la salud. Edwin, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos los que nos sintonizan a esta hora en el Semanario Obrero. Y continuando con el tema de salud, la organización sindical, usuarios y beneficiarios han conformado un comité en defensa de los derechos de salud. Ante el posible modelo de salud que desarrollaría Ecopetrol en los próximos meses, beneficiarios, pensionados y la uso conformaron un comité en defensa de este derecho que los efectúa de ley 100. Los compañeros pensionados nos hemos unido nuevamente a continuar con la lucha y a defender estos servicios que hemos conseguido con gran esfuerzo y que se le ha presentado a Barranca Bermeja y a la gloriosa y combativa Unión Sindical Obrera destierros, muertes, sanciones y descuentos. Es así como con mítines, jornadas pedagógicas y movilización el sindicato libra esta gesta en defensa de los derechos de salud y lo que significa para los trabajadores petroleros tener dichos beneficios. Usted compañera o compañero si ha tenido esa intervención ante Ecopetrol tráiganos ese documento lo vamos a vamos a hacer el libro grande de Petete el libro gordo de Petete para demostrarle a la alta administración de Ecopetrol en temas de servicio médico que no han hecho sino acosar y atropellar a todos los beneficiarios. Uno de los objetivos de las diferentes jornadas como esta que se llevó a cabo en las instalaciones de la policlínica de Ecopetrol es informarle cómo los cambios que pretende imponer la administración de la estatal en el modelo afectaría el servicio médico asistencial. Hoy le estamos invitando a toda la comunidad a que a los pensionados a todos los beneficiarios que se unan vamos a hacer una mesa y a instalarla constantemente a partir de hoy queda la mesa y allí se tomarán se harán las anotaciones respectivas para que le demos solución inmediata a toda la problemática que exista en policlínica. La USO llama a todos los trabajadores beneficiarios usuarios pensionados y comunidad en general a cerrar filas en defensa de los derechos de salud mientras que anuncia que seguirán realizando jornadas de agitación para frenar las pretensiones del presidente de Ecopetrol Juan Carlos Echeverry. A continuación la historia de un labriego de Albania una vereda del Bajo San Vicente de Chucurín. Este hombre podría ser desplazado de un terrateniente quien al parecer es emisario de Ecopetrol pues la empresa adelanta allí el megaproyecto Coyote. Como es cotidiano Víctor Manuel Cárdenas Caballero recorre desde muy temprano su finca ubicada en la vereda La Bomba en el Bajo San Vicente de Chucurí para realizar las labores propias del campo recoger el sembrado y darles de comer a los pocos animales que le quedan pues varias reces han muerto producto de la sequía que viene generando la desviación de los canales de agua que se encontraban en sus tierras al parecer un terrateniente vecino sería el responsable Desde el momento que él compra San Felipe me ha mandado intermediarios a ofrecerme por mi tierra yo no tengo en venta mi tierra no sé si será no tengo pruebas si será a través de eso pero en el momento él me tumba 5 hectáreas de montaña donde nace la quebrada la bomba que surte mi predio el 100% desde el agua para mi ganado en la última finca que él compra y además me tapona el caño me convierte un camino real en carretera y las aguas las aguas lluvias me las hecha hacia los potreros como ustedes pudieron ver hoy las zangas que hay más de 3 y 4 metros y los socavones que quedaron donde se me ha ido más de 4 animales allá caído el abriego asegura que aunque no conoce personalmente a Henry Pinto Angarita un poderoso hacendado de la región le ha ofrecido a través de intermediarios comprar sus predios pero ante su negativa ha optado por intervenir de manera abusiva su propiedad la cual tiene más de 5 hectáreas y colinda con una de las fincas del terrateniente él no directamente no me ha ofrecido pero él utiliza los intermediarios los famosos llamados comisionistas que los ilusionan lo voy a dar tanto me ayudan a buscar pero mentira ninguno le ha dado nada eso es el compra y listo y la gente está desesperada vendiendo las tierras porque no hay ayuda del estado hay gente que tiene muchas tierras pero no hay ayuda del estado por eso el terrateniente se aprovecha de esas situaciones don Víctor Manuel considera que la insistencia de Pinto Angarita de comprar sus predios coincide que esta zona de Santander será impactada por el megaproyecto Coyote que viene ejecutando Ecopetrol con el cual busca afanosamente nuevas oportunidades para incrementar sus inventarios de crudos aquí ya se socializó un proyecto el proyecto más grande y ambicioso que tiene Ecopetrol que se llama Coyote ya esto no es un secreto ya la comunidad lo sabe y aquí esta área va a ser impactada por eso porque en la socialización muy claro lo dice y el proyecto que nosotros tenemos dice son 17 locaciones que hay para estudio de perforación de proyecto exploratorio no pozo productivo es un proyecto exploratorio de cada locación son 3 hectáreas perforan 3 pozos ante la impotencia y después de acudir a diferentes instancias como la CAS Víctor Manuel decidió contactar a la USO Sindicato de la Industria Petrolera para que su reclamación sea visible teniendo en cuenta que muchos campesinos han tenido que abandonar o vender sus tierras por la presión de grandes terratenientes quienes luego ofrecen a mayor precio los predios a la estatal petrolera forzando así el desplazamiento del campesinado Víctor un campesino de la región acude a la organización sindical pidiendo auxilio se puede decir así después de haber agotado instancias jurídicas las cuales le han dado la razón pero que a la vez pareciera que hubieran manipulaciones frente a estos procesos y al campesino le han venido violando sus derechos y no lo han venido cumpliendo con esas órdenes que los mismos entes territoriales le han dado a favor cabizbajo el labriego de nuevo volvió a recorrer sus tierras pero esta vez en compañía de la dirigencia sindical quien es conocedora de la riqueza que hay en esta zona de San Vicente de Chucurín aquí como lo ha manifestado el campesino que está haciendo la denuncia no hay proyectos productivos desarrollados por parte del estado no hay incentivos para el pequeño propietario campesino y obviamente esto los convierte en presa fácil de los grandes terratenientes que observan un caldo de cultivo propicio para acumular y acaparar grandes extensiones de tierras en la vía de que en un futuro inmediato puedan hacer grandes negocios con las multinacionales petroleras la presión que hoy siente Víctor Manuel y el daño ambiental causado a sus tierras al parecer por el terrateniente Henry Pinto es tan grande que aunque resiste está a punto de correr la misma suerte que los cientos de campesinos que han abandonado la región no hay más que hacer regalar mi ganado salir y salir porque no hay más que hacer yo no veo ninguna autoridad comprometida con nada bien esperemos que esta situación se arregle de la mejor manera mientras tanto me despido de ustedes no sin antes invitarlos como siempre a que visiten nuestra página web www.usofrenteobrero.org y que hagan parte de nuestra fanpage Uso Frente Obrero nos vemos en la próxima emisión del Semanario Obrero el informativo de la clase obrera abrumémonos todos en la lucha y salgan los pueblos con valor por la internacional y salgan los pueblos abrumémonos todos